Y bueno mi gente, así como lo acaban de ver en el título de este video, en el día de hoy les estaré enseñando cómo cerrar todas las secciones que hayan iniciado en cualquier otro dispositivo de su cuenta de Google Así que para eso simplemente nos vamos a dirigir hacia esta aplicación que todo lo dispositivo la traen instalada que sería esta de Google, entonces mi gente le damos ahí y aquí le vamos a dar aquí a este loguito donde sale como el logo de nuestra cuenta y todo eso, entonces aquí una vez lo que ustedes deben de hacer es seleccionar la cuenta que ustedes quieren cerrar todas las secciones, por si tienen más cuenta ponen la cuenta que ustedes quieren y le van a dar ahí donde dice cuenta de Google Entonces ahí los estaría llevando hacia otro apartado donde vamos a realizar los siguientes pasos Estaría llevando hacia este apartado, entonces aquí nos vamos a dirigir hacia el apartado de seguridad y acá vamos a bajar hacia aquí, vamos a bajar un poquito Y aquí donde dice tus dispositivos, aquí van a salir todas esas cuentas, o sea todos esos dispositivos donde nosotros hemos iniciado sección con nuestra cuenta, entonces le damos ahí donde dice ver más en caso de que tenga más dispositivo vinculado, como pueden observar aquí me sale mi cuenta que la tengo por ejemplo en este dispositivo nativo que sería este, el Galaxy A6 también la tengo iniciada en un iPhone, que en Windows, que sale aquí otro dispositivo que parece que era mío y ya yo no, o sea yo no lo tengo como pueden ver dice que están nativos durante más de tanto día y que se yo y si quieren más información de ese dispositivo en caso que no hayan sido ustedes que hayan iniciado esa sección, pues ahí ustedes podrán darse cuenta por ejemplo, si le damos en más detalle, ahí le van a salir toda la información de cuando inició ese dispositivo sección con su cuenta y si está activa o está inactiva, entonces si ustedes la quieren cerrar, pues simplemente ustedes le van a dar ahí donde dice cerrar en este dispositivo, en caso de que ustedes quieran localizar ese dispositivo donde está su cuenta abierta, le dan ahí donde dice buscar dispositivo pero en este caso sería cerrar secciones en los demás dispositivos que ustedes hayan iniciado con su cuenta entonces simplemente le dan ahí en cerrar sección o sea, vamos a hacerlo así, en uno de todos le damos solo tres puntitos y le vamos a dar donde dice cerrar sección y cerrar sección de nuevo le vamos a ir a aceptar y como pueden ver, ya si ese dispositivo tenía mi cuenta ya ahí no le va a dejar, o sea lo va a sacar de la cuenta y no podrá hacer absolutamente nada así que de esta manera ustedes pueden cerrar todas las secciones que tengan en otro dispositivo iniciado así que tendrían más privacidad en su cuenta así que mi gente estaría dejando este video suscribiéndose al canal, dejando su like, comentando y dejando su like y no olvides suscribirte al canal, dejando su like, comentando y 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 dejando su